¡Chale! Se pueden conectar el teléfono a la computadora, esperan que haga... Y ahí se conectan con nosotros, nos mandan un mail a arroba worldsynectic tvuniversidad. Se pueden contactar con nosotros ahí a través de Twitch, nos pueden escribir, pueden charlar con nosotros, sigamos contestando y charlando y... ¿A cuántos llegamos? ¿Cuántos tenemos ahora en Twitch, Nahuel? ¿10? Porque prometimos, ¿prometiste ante la gente? ¿9? ¿9? Se joden, porque dijimos que si llegamos a 10, 12, hacíamos un sorteo. Y tenemos hay gente que escribió, ¿no? ¿O somos nosotros? Son todos los del canal que están escribiendo en las oficinas. Voy a chequear, voy a chequear. Chequear quiénes son y después vamos a estar charlando ahí. Hoy tenemos una presentación, le vamos a dar la bienvenida con aplausos, platillos, bombos, vamos a tirar papelitos al aire y todo porque hoy se suma aquí con nosotros Cibeles, nuestra nueva nutricionista. ¿Cómo está Cibeles? ¿Bien? Acá aplausos, tenemos aplausos. No, auto aplausos. Para que ya estamos contratando gente para que aplauda. Ahí está, ahí está, hemos traído gente que hoy cobró y están aplaudiendo, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, la verdad que re contenta. Contenta de sumarte a este nuevo proyecto. A esta familia ensamblada que es De Una. De Una es una familia ensamblada hermosa, venimos de padres y madres distintos y acá estamos. Me encanta, me encanta, me encanta unirme. Listo, ya tengo con quién pasar, entonces este 24, yay. Pasar la Navidad con todos, nosotros acá cortamos unos pan dulce y demás. Me encanta. Bueno, vamos a hablar de nutrición obviamente en esta columna, pero vamos a ir profundizando hacia una alimentación saludable, ¿no? El concepto de alimentación, ¿qué es el concepto de alimentación saludable? Y esta primera columna es como para hacer una introducción y una, degranar un poquito sobre qué vamos a hablar a lo largo de los distintos encuentros. Bueno, o sea, primero digo, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y bueno, yo soy Sibeles Guerrero, soy nutricionista, me especializo en lo que es alimentación basada en plantas y deporte, así que estoy recontenta con eso también. Muy bien. La idea un poco de este espacio es empezar a jugar un poco con qué quiere decir nutrición, ¿no? Entonces, muchas veces cuando pensamos en nutrición nos quedamos muy específicamente como con lo que comemos y listo. Claro. Pero la nutrición va más allá de eso. Al menos esa es mi perspectiva y eso es lo que quiero compartirles durante este tiempo que esté acá en este hermoso programa con esta bellísima gente. Muchas gracias. Ay, sí. Gracias por haber venido, Sibeles. Ahí está. Queríamos solo que nos tiren flores y era para eso. Lo lograron. Traemos gente nuevo para que nos tiren flores, nada más. Ya está. Pero está bueno este concepto de que no es solamente lo que comemos, porque también la nutrición muchas veces está ligada a la dieta, a bajar de peso, a llegar a un equilibrio, llegar bien al verano. Como esos conceptos muy anacrónicos de tengo que llegar bien al verano, tengo que bajar de peso y ya está. Si bajé de peso, quiere decir que estoy bien. Tal cual. Al 100%. O sea, desde mi práctica y desde lo que yo trabajo ahí en el Instagram, justamente lo que hago es tratar de compartir una nutrición que no sea centrada en el peso. Claro. Empezar a compartir un concepto de salud no centrado en el peso, no basado en el peso. ¿Por qué? Porque realmente el peso no nos determina absolutamente nada sobre la persona. No nos habla si la persona es saludable o no. Claro. Nos habla de tal vez una cuestión, no sé, genética de la persona, ciertas características que tiene, pero no podemos de repente por el tamaño corporal de una persona decir si es saludable, no, no es saludable. Y muchas veces nos quedamos con eso, es como bajar de peso porque es saludable. Bueno, pero ¿a qué coste? Porque realmente bajar de peso, ¿qué es? ¿Qué quiere decir? Si agarramos cualquier dieta que venga, sobre todo más ahora que en breve a empezar la locura y todas las personas van a empezar a consultar a todas las nutric. Eso que es septiembre, ¿no? ¿Fines de agosto? Fines de medio, fines de agosto ya es caos. Claro. Ya empieza, tipo chiqui, 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 todo el mundo. Las notificaciones. Claro, verano, verano, no sé qué. Y bueno, y para llegar al verano, es como esto que se habla siempre, que para llegar al verano no se necesita más que tener un cuerpo y ganas de estar en calor. Y llegar al verano. Claro, llegar totalmente. Entonces no necesitamos más que eso. Entonces realmente cuando hablamos de nutrición, a mí me gusta siempre preguntarle a la persona qué otras cosas haces en tu vida, qué te pasa en general, qué sentís, cómo te llevas con la gente que está alrededor tuyo, en el laburo, con tu familia. O sea, todas esas son cosas que nos nutren y que nos van condicionando y que nos constituyen como personas. Entonces no las podemos dejar de lado realmente. Porque también está muy vinculado lo que comemos a nuestro día a día, a nuestro sistema. Si yo estoy en el laburo y estoy con mil quilombos y quizás no como durante el laburo porque es un ambiente choto de trabajo, no quiero comer. Entonces llego a casa, me relajo y empiezo a comer un montón y hago un atracón de comida. Exacto. Entonces está vinculado a qué tipo de ambiente laboral tengo, cuántos problemas tengo en mi día a día. Totalmente. No es lo mismo una persona sola, no es lo mismo una persona que se identifica como mujer que una persona que se identifica como varón. No es lo mismo una persona que tiene dos, tres hijos o que está amamantando o que se hace cargo de algún familiar enfermo. O sea, cada una de esas situaciones o una persona que se queda en casa todo el día. Yo trabajo online, entonces tengo por ahí ciertas libertades que una persona que, como vos decís, sale a las ocho de la mañana a la oficina, llega a las cinco de la tarde. Bueno, no es lo mismo, las posibilidades no son las mismas. Entonces tratar de comprender y de adecuar un poco las recomendaciones a cada persona hace que la nutrición realmente sea integral y que podamos comprender que tal vez ese alfajor que estamos culpando, que es el culpable, que decimos que es el culpable de todos nuestros males y que no tiene que ver realmente y que si lo comemos y lo disfrutamos no pasa nada y que si en realidad empezamos a disminuir aquellos focos de estrés y de malestar y de angustia que tenemos en nuestras vidas, eso termina siendo más nutritivo, tal vez que sumar más fruta. Es que además eso es postre, ¿no? Como que lo primero que se dice, primero, el viejo concepto de dejar los postres, ¿no? El dejar los postres porque te ven gordos, ¿verdad? Dejar los postres, te dicen lo primero, el primer preconcepto de que si comes postre es lo que te hace engordar, ¿no? Y considerando eso como algo negativo, por lo menos lo ponen en esos términos. Y después que dejar las harinas, es el otro concepto inmediato de, che, quiero bajar de peso, voy a dejar las harinas y ya está. Con eso voy a bajar de peso porque estoy comiendo mucho pan, por eso tengo esta panza o estoy comiendo mucha harina, entonces por eso tengo esta panza. Claro, o sea, están demonizadas claramente las harinas y el gran problema que tenemos es que vos decís, bueno, harina. ¿A qué estás haciendo referencia cuando hablas de harina? Harina es simplemente un sistema de producción de un alimento, o sea, es una molienda. Claro. Puedes hacer harina de cualquier cosa, entonces cuando hablamos de harina, ¿de qué estamos hablando? La mayoría de gente habla de cosas de bollería, ¿no? Digo, una factura, bizcochitos, galletitas y todo ese tipo de cosas que sí, obviamente, nutricionalmente tal vez son menos interesantes que otros alimentos, pero no por eso quiere decir que los tenemos que desplazar de nuestra alimentación. Hay que entender qué es lo que queremos lograr y cómo podemos hacerlo con salud adecuado a nuestras características individuales y a largo plazo, que no sea una solución corta cuando creía hace 30 años que no estoy pensando en mi alimentación, que no estoy haciendo ejercicio, que no me estoy cuidando, que no un montón de cosas y de repente, bueno, empiezo a recortar, 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 ¿por qué? Porque ese recorte inevitablemente después nos lleva a una situación de culpa con los alimentos y eventualmente nos lleva a terminar teniendo atracones. Entonces, eso realmente no sirve. Las dietas se sabe que es una industria multimillonaria que lo único que genera son trastornos de la conducta alimentaria y efecto rebote. Claro. Eso es decir, ¿no? El efecto rebote porque, digo, cambiar el sistema de alimentación es mucho más profundo que hacer una dieta, la dieta de la luna durante 20 días y pensar que con eso, listo, bajé de peso y ya está. Le pasa a tener un efecto rebote. Porque aparte no podemos sacar de la alimentación. O sea, cuando uno mira la definición de alimento, alimento no es solamente aquello que nos aporta nutricionalmente algo, sino también aquellas cosas que consumimos por gusto o por costumbre. Por ejemplo, el mate nutricionalmente, bueno, sí, nos hidrata en cierta medida, pero no es que nos está aportando una densidad de nutrientes considerable y, sin embargo, es considerado un alimento dentro de nuestra cultura. Entonces, querer dejar de consumir todos aquellos alimentos que inevitablemente vamos a consumir porque, no sé, salimos de acá y nos vamos a comer una pizza de festejo y está, y yo me voy a perder de compartir y de nutrirme del encuentro. Ahí estoy. ¿Qué nutrición estoy eligiendo? ¿No? ¿Por sobre qué cosas estoy poniendo? Es como, bueno, nutrición fisiológica por sobre mi nutrición de amistades, de cariño, de afecto, de contención, de tribu. Sí, sí. Entonces, eso no sirve, no sirve porque eventualmente vamos a ir a un cumpleaños, vamos a tener un festejo, vamos a querer comer algo que nos gusta. Algo, no sé, yo pienso en, no sé, en mi vieja y en el pan con queso derretido dado vuelta a la plancha y, bueno, y eso me representa a mí una cuestión emocional que tiene que ver con mi familia, con mi núcleo íntimo que, bueno, viviendo lejos tal vez es una forma de acercarme. O me pasa que tengo ganas de comer una factura de pastelera. ¿Por qué? Porque me gusta la pastelera. Bueno, pero comete una manzana. No, me voy a comer la manzana y me voy a terminar comiendo la factura. Tengo ganas de comer la factura, claro. Claro. Además esto, ¿no? Que sea realizable, porque es lo que vos decías. Y yo te digo, todas las mañanas tenés que desayunar un panqué de avena, banana, miel y esto. Y a vos realmente te cuesta hacerlo, lo vas a hacer tres días y después lo vas a abandonar. Tal cual. Mentirse es en la alimentación. Es al pedo, porque lo vas a terminar abandonando. Por eso es analizar las características de la persona y desde ahí definir qué estoy haciendo, cuál es mi objetivo y cuál es el paso próximo lógico. Porque entre el cero y el cien, un uno ya es un montón. Bien. Entonces ahí ya tengo un pasito dado. La cuestión es que si yo quiero abarcar el cien, es imposible. Claro. No lo voy a poder lograr. Y menos de un día para el otro. Menos de un día para el otro y no va a ser sostenible a largo plazo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué nos queremos frustrar de esa forma? Nosotras mismas. Es como que es entrar, ya sabemos que no funciona. O sea, funciona en el sentido de que se siguen vendiendo un montón y siguen saliendo un montón de dietas. ¿Por qué? Porque son millonarias esas industrias. Y porque a la gente le venden la cuestión estética hegemónica, ¿no? De la persona flaca y demás. Y por otro lado le venden el concepto de salud a una persona flaca. Claro. Entonces es como que tenés doble presión. Como esto, no importa a costa de qué. Si adelgazaste, te felicito. Si estás teniendo una crisis nerviosa, una anorexia nerviosa de lo mal que estás porque te pasó algo terrible en tu vida, no importa. La gente te felicita igual. Te felicita porque estás flaca, claro. Claro. Entonces me parece a mí que es importante empezar a cambiar un poco. ¿Cuál es el concepto que tenemos de salud? Y empezar a modificar nuestro vínculo con el alimento y con los objetivos a largo plazo. Y si queremos modificar nuestro cuerpo, que es algo que tal vez una quiera hacer, no sé, sacar un poco más de masa muscular, de más, no hay problema. Pero dentro de las posibilidades, o sea, yo mido un metro sesenta y uno, no voy a poder medir un metro sesenta y cuatro. Claro. Ya está. Hay cosas de mi cuerpo que yo no voy a poder modificar. Dentro de las cosas que sí, ¿cómo lo puedo hacer a largo plazo sostenible y con salud? Bien. Sí. Y esto de por ahí hablar con un nutricionista, con una nutricionista y ver si tus parámetros corporales, digo, con una antropometría, te digan que estás dentro de los niveles saludables, ¿no? Sí. Dentro de los niveles saludables de masa corporal o de masa muscular, de grasa, digo, como saber que estás dentro de los niveles. Después dentro de esos niveles podés bajar un poquito más, subir un poquito menos, pero siempre dentro de los niveles saludables. Sí, siempre dentro de ciertos niveles. Que no sea, miré en internet y vi que una persona que me ve uno setenta tiene que pesar setenta kilos porque el uno ya lo tenés, entonces el setenta. No, da una nutricionista o un nutricionista que te haga un estudio concreto. Tenés que ver con quién vas, o sea, porque hay de todo, ya sabemos que hay de todo, hay mucha gente que, bueno, que sigue dando la dieta de cajón, fotocopia que entregan y chao y, bueno, como que no hay mucha más profundización sobre el estilo de vida de la persona. Entonces, nada, eso diría que se mantenga bastante alejado de eso, ¿no? Claro, de ese tipo de cosas, sí, sí, sí. Claro, pero porque volvemos a lo mismo, porque sería continuar o perpetuar ese mismo sistema, ese mismo modelo que no sirve de nada realmente. Sí, y repetimos algo, ¿no? Esta idea de que sea dentro de lo posible, de lo que vos puedas hacer y lo puedas, puedas mantenerlo en el tiempo. Tal cual. Si yo digo, bueno, durante un mes comés solo verduras, si no estás acostumbrado o acostumbrada y no te gusta y no estás, y no lo vas a poder hacer. O viste que se habla mucho de los licuados, como las dietas detox y ese tipo de cosas. Gente, ya tenemos órganos que se encargan de hacer ese proceso para nosotros. No lo va a hacer el apio. O sea, claro, el apio no. Quieren comerlo porque les gusta, genial. Ahora, si piensan que con eso van a tener un extra, no. El hígado, los intestinos, los riñones, la piel, los pulmones, ya ahí están funcionando, son los órganos enmontorios y se encargan de eliminar todas las toxinas que se generan en nuestro cuerpo de forma natural porque es un proceso natural de cualquier sistema vivo. Claro. O sea, eso pasa en todos los organismos que miramos. Entonces, tenemos una forma de controlarlo y no es con un batido detox. Sí, sí. Aparte, la gente que se cree que tu organismo es una pileta pelo pincho sucia, ¿no? Como que le tirás un baldazo de algo y saca toda la mugre y ya está. Si no, es mucho más complejo de eso. Me tomé esto, ya está, liberé todo. Es decir, no, es un proceso mucho más complejo. Tal cual. O sea, no es tan simple de hacer. Totalmente. Así que, bueno, me gustan estos conceptos que vamos a ir tomando. Ir viendo eso, discutir las dietas, pensar en planes de alimentación. También, mucho de esta cultura que hay o esto que se conoce últimamente de tirarle un polvito de X cosa a una pizza y eso hace que se eliminen los hidratos de carbono y ese tipo de cosas. Hay que dejar de demonizar, ese es el problema, porque el hidrato de carbono es fantástico. Y, perdón, pero a mí me encanta el hidrato de carbono. O sea, yo soy fan de los fideos, fan del pan, fan del arroz, arroz blanco, sí, blanco. Es como que, bienvenido sea. Es parte de una alimentación saludable. Solamente hay que ir ajustándolo según el objetivo. El equilibrio, claro, exacto. El equilibrio de tu objetivo, totalmente. Exactamente. Pero no hay que sacar grupos de alimentos. Eso es lo que, o sea, si tuviéramos que decir, bueno, a ver, más o menos cuál es la recomendación general que yo les puedo dar hoy como recomendación general, que es muy tirado de los pelos porque cada quien es un mundo. Claro. Sumen más frutas, más verduras y traten de comer menos ultraprocesados. Y ultraprocesados es el paquete de snacks, galletitas y todas esas cosas, que no es lo mismo que los procesados, porque los procesados están buenos. Esto es algo que podemos hablar. El sistema de clasificación que está muy bueno, que se llama Nova, que es bastante gráfico, que es bastante concreto como para ayudar a la gente a reconocer tal vez sobre qué tiene que basarse a la hora de consumir, de elegir o no, de hacer una compra. Así que eso también es algo que podemos traer. Desde ya, obviamente, para la gente que esté mirando o que mire esto en un futuro, cualquier cosa que quiera. Totalmente, sí, sí, que vayan agregando sugerencias ahí que podamos ir haciendo. Eso está buenísimo. Muy bien. Gracias, Cibeles, por haberte sumado en el día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado de acá. Y la semana que viene seguimos. Ya traemos un tema concreto, que puede ser el de los ultraprocesados. Me gusta, sistema de clasificación Nova. Me gusta. Así que por ahí la semana que viene ya arrancamos con eso. Gracias por haber venido en el día de hoy. Aplauso grande para Cibeles, que se ha sumado hoy con nosotros. Vamos a escuchar un poquito de música en el próximo bloque. Ya está Manu Orbe, está por ahí. Hola, Manu Orbe, ¿cómo andás? Va a estar Manu Orbe aquí con nosotros. Así que vamos a escuchar música y ya veremos. ¡Escuchá! ¡Dale! ¡Dale!